Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo del día de hoy vamos a ver las jugadas más inteligentes del Major Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo, ¡let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a disfrutar, vamos a gozar el Major Quiero aprender chicos y chicas, quiero que veamos jugadas que nos salgan pues enloquecer En este caso, uy que bonito lo está haciendo Tessis, ¡qué bien! Disparando primero como siempre, bueno, realmente si hubiera matado al que estaba plantando Creo que ya no le daba tiempo a plantar, pero como lo ha hecho está perfecto y es lo que hay que hacer chicos y chicas Como sabéis, ya ha acabado el Major hace una semana, pero no he hecho ningún vídeo acerca de jugadas inteligentes Y tenía ganas de hacerlo por si no habéis visto todos los partidos Ha espoteado al de la derecha, está claro, ¿vale? Y como veis chicos y chicas, no sé cómo no tienen la espalda cogida, algo ha tenido que pasar Atención el colateral, no, acuchilla al otro Esto no lo recordaba, pero sí, 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 lo vi, sí, lo vi Cuando vi, duro eh, duro lo que acabamos de ver Vale, vamos a ver Abre la puerta, entra todo el mundo, ejecute por parte de Godsen Vale, y ahora que hace Astralis, esto ya no lo vi Ojito Taco O sea, han hecho el ejecute en A Y ahora todos rotan silenciosamente A la bomba de B Y no lo saben Y no lo saben, tío No lo saben No lo saben Hostias, tío, qué duro, eh Qué duro es esto, han gastado toda la utilidad Godsen, llegó un momento que se dio cuenta que estaban jugando literalmente al retake Y han dicho, bueno, pues a tomar por culo, vamos a la bomba de B Porque está claro, evidentemente, que no van a ir a la bomba de B Y ahora tienen, ¿qué? 10 segundos y no han hecho ninguna baja, chicos y chicas Por lo tanto, el equipo aquí de Astralis dice, bueno, pues vamos a guardar, supongo Si es que no tenían nada que perder, la verdad, pero bueno Como veis, chicos y chicas, se lo ha comido el tenito con patatas el equipo de Astralis Equipo que va a jugar la final de Blast Pro Series, si no me equivoco, con el nuevo roster Bueno, aquí Bumich con la CZ haciendo locurillas Ahí lo tenemos Solo le quedan 7 segundos Aquí baila Bumich, qué bien lo haces Qué bien lo haces, fíjate, fíjate Le vuelve loco Le vuelve loco así, no lo siento mucho Mira Bumich Diciendo, ah, te he hecho el lío, bobo Te he hecho el puñetero lío Bumich, que se declaró a su, bueno, futura mujer, fiancé, como queráis decirlo Justo cuando acabó el Major, no sé si lo visteis Atención Rambus No lo ha visto, no lo ha visto Lucky No lo ha visto, tío Qué bien lo ha hecho aquí Spirit, eh Qué bien lo ha hecho Spirit Y qué ganas de ver a Astralis con el nuevo roster, eh O sea, cambio de dos jugadores, un cambio duro Lucky que no tuvo el mejor de sus, de sus eventos Vale Vale Muy bien Le matan, pero no se esperan Alex No se esperan Alex ni de coña, tío Muy bien, muy bien Ya está Le coge la espalda Encima Está tan, tan, tan seguro que no le van a mirar Imagínate que el otro equipo decía rotar Muy bien ¿Veis? Primero hay que matar al que no está plantando Y luego al otro Y ya tienen la ronda hecha Qué pena lo de Movistar, tío Primera vez que un equipo español se clasifica al Major Y no hay pegatinas Que los de Navi se van a hinchar, tío Se van a puto hinchar Bueno, aquí Nexa esto sí lo vi Esto sí lo vi Qué bien Qué bien Claro Ya está, ya está hecho Eso fue, si no me equivoco, semifinales, ¿no? Menuda remontada, pegujeros, tío Menuda remontada Y ese humo que no cae en ningún lado, si no recuerdo mal O sea, ahí se cae Ese humo está bien tirado O sea, encima de la caja Oh, no A ver ¿Cómo la juego? ¿Es un one-way? ¿Es un one-way eso? Porque estaba en la caja y podía ver los pies Interesante O sea, nosotros vimos la versión fail Y acababa de ver la versión buena Qué bueno O sea, el Lucky Eso fue doloroso, ¿eh? Eso fue muy doloroso Como en IP O sea, yo creo que Device No sé, no es el mejor Major Pero quedó contento de llegar a cuartos Y haber hecho esto a Stralis De alguna manera Que por cierto Ya lo he mencionado alguna vez Eh, ojito Lucky Ahí lo tenemos Muy, muy bueno La única ronda que recuerdo Algo así Que consiguieron en el bando terror Eh, como iba diciendo Vamos a ver qué pasa con Device, tío Tengo mis dudas Porque se metió en IP por el tema De... Le da tiempo Le da tiempo Qué bien Lo hace muy, muy bien Susa Y mea muy bien ¿Le da, no? Muy bien Muy, muy bien Y como iba diciendo Se metió en IP Por el tema de estar más con su chica Y lo han dejado Así que no sé qué pasará Siempre también lo dejó Antes del Major, chavales Tiene que ser muy duro Tiene que ser muy duro Mantener una relación O sea, hay muchas relaciones Que los siguen Pero tras tanto que fallan Es complicar cojones Qué bien jugar Qué bien Haciendo tiempo Muy bien Muy buena jugada de Pain Gaming Dejazao Por cierto Las pegatinas de Furia Menos mal que han salido Porque están guapísimas Y aquí están Que no va a salir Ahí lo tenemos Claro Y ahora esconderse Con el humo Ah, James Lo siento mucho Claro, James Siempre quieres guardar Y le consigue matar Y le consigue matar Y que ganó Heroic Ganó Heroic Que ese partido Contra Virtus Pro Y que tenéis ganas De los próximos torneos Chicos y chicas Si no me equivoco Este fin de semana Es la SL, ¿no? La grandísima final de SL Y queda la Blast también Es que quedan eventazos, eh Un millón de pavos la Blast Hostia, ese transfer de Robs Tío, qué bueno Aquí Créedme Que me estaba cagando en B Pero con todo lo alto, eh Con todo lo alto Recuerdo que al final Ganar Partido Uy, Stewie Pues el otro día Vi un clip de Stewie Tío Un clip de movimiento De Stewie Que flipé, eh Stewie es una de las personas Que mejor movimiento tiene Diez segundos Pero claro Dotto es gestadio de vida Qué mierdas hace Mira a Stewie Diciendo, venga Que ya está hecho Es que no puede No puede No puede No puede O sea Hay que entender ahí a Dotto, eh Hay que entender ahí a Dotto Que estaba a diez de vida Y el Plante no ha sido El mejor para él O sea, la bomba estaba Tomada por culo Heroic Virtus A ver, sabe que hay uno ahí Porque lo ha visto veinte veces Vale Uy, falló el tiro Qué bien Ya puedes Cómo jugar con él, tío O sea, le está vacilando Completamente, eh Planta Se piensa que le está dando la vuelta No es así O sea, menuda caminata Se tendría que pegar Para que le dé la vuelta, eh Hay que ser un poco psicópata Y ahí ya lo tenemos No hay James No hay James Desgraciadamente Era Va a ser Vale Y esta creo que es la última jugada Del vídeo Astralis Vitality Menos mal Que Vitality Finalmente Llegó al menos A cuartos de final, eh Porque Uf Dolor Bueno No sé si habéis oído El cambio de jugadores De Astralis Vitality Lo que se rumorea Lo que se dice Chicos y chicas Va a estar gustoso, eh Ese equipo De ser así Va a ser gustoso El único problema Que no se hablará En la lengua materna No sé qué tan bien irá Pero en fin, chicos y chicas Aquí acaba el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 ¡Gracias!